Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, soy su amiga Ophelia de Variedades Sims. Ahora les traigo la transformación de estos hermosos vestiditos en otro estilo, de igual, vestidos de 15 años y de boda. Ustedes decide qué color hacer y cuál modelo también. Ya saben que se los comparto con mucho amor y respeto. Y lo primero que estaré haciendo es quitarle las tiritas de la manga, chequen, listo, va el otro. Estaré decorando primero la parte de arriba y lo estaremos decorando con estas gemitas. Lo estaré reforzando con un poco de pegamento. Igual del otro lado, donde estaré echando pegamento. Y así haremos hasta terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, chequen. Seguimos con la parte de la falda. Y a donde despegué las otras decoraciones, le estaré poniendo estas gemitas. Le estaré poniendo pegamento. Y, chequen, aquí ya tengo la parte de arriba, o sea, las mangas. Ya previamente he forrado el cartón para no hacerles muy largo el video. Yo usé de este cartón, de cualquier tipo de cartón, chequen, lo forré con un foamy blanco. Miren, estaré tapando esta parte, o sea, la unión, con estas medias perlas. Ya saben que ustedes le pueden quitar o poner, ¿sale? Le echamos pegamento. Colocamos estas medias perlas de esta manera. Listo, terminamos con esta tirita. Ahora seguimos con la otra. ¡Sale! Ahora pegamos de esta manera. Chequen, así. Seguimos con el otro. Y ya para terminar, estaré decorando un poquito más la manga con este encaje, algo así, chequen. Le echamos pegamento. Lo colocamos de esta manera. Presionamos para que pegue súper bien. Le damos vuelta. Cortamos. 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 Y lo mismo estaremos haciendo con esta manga. Listo, familia bonita. Resultado final. Chequen, qué hermosura. Y de nada más que ternurita. ¿A poco no quedó súper nice? Y ya saben, todos los materiales que usamos, lo conseguimos en la tienda de Adolar. Así es que no hay pretextos para no hacerlos. Ustedes lo pueden hacer para vender y ganarse un dinerito extra. Ya saben, mis dos frases favoritas son, haz el bien sin mirar aquí. Y el sol sale para todos. ¿Y están listos para ver el otro vestidito? ¿Producción? Por favor, llévate este vestidito. Oh, claro que sí. ¡Tan, tan, tan! Chequen nada más, qué hermosura. ¿Miren? ¿A poco no quedó súper hermoso? En serio que a mí en lo personal me gustó este plateadito. Y ya saben, ustedes deciden qué color hacer. Y bueno mi gente bonita, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide como siempre, dejarle su valioso like para saber que les gustó. Y púchenle a la campanita para que YouTube les notifique de cada que Variedades Gim suba un nuevo video. Y si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestras lindas manualidades y recetas de comida. Porque acuérdense que hacemos recetas de comida en este canal. Les llega a más curiositos. Y de antemano muchísimas gracias. Que la bendición de Dios nos acompañe siempre. ¡Súper nice! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!